Este programa de enseñanza del inglés como segundo idioma es una prioridad del presidente Luis Abinadere, quien asegura que generará el capital humano que el país requiere en diferentes sectores de la producción nacional para un mayor crecimiento y desarrollo sostenible. La coordinadora administrativa de la Unidad de Inglés del Ministerio de Educación, María Elena, dijo que con la implementación de este programa, los estudiantes tendrán una exposición intensiva al inglés sustentado en clases con metodologías interactivas, recursos didácticos y profesores competentes en esa lengua. Sostuvo que el programa será implementado a través de la plataforma EF, que utiliza tecnología de última generación para ser aplicada en los procesos de enseñanza-aprendizaje y que permitirá a los estudiantes aprenderlo de manera fácil y ágil. Esta plataforma fue desarrollada en el 1990 y ya al día de hoy se ha convertido en una plataforma bien robusta y completa con más de 2.000 horas de materiales para otro estudio de los estudiantes. Con el mismo estamos confiados de que los estudiantes van a realmente aprender el idioma inglés y poder insertarse en la economía una vez salgan de su último año de bachillerato. Añadió que los alumnos podrán, mediante la plataforma, autorregular su propio proceso de emprendizaje y que serán evaluados de forma continua y sistemática a fin de verificar cómo van desarrollando el proceso de instrucción y los puntos a fortalecer de ser necesario. En tanto que Elitza Bejiménez, consultora externa de EF en el país, dijo que esta empresa, que se encuentra en varios países y cuenta con más de 50 años de experiencia en el mercado, brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender el idioma inglés e insertarse en el mercado laboral una vez finalice el bachillerato. Nosotros iniciaremos este año escolar, ahora, marzo de 2023-2024, y continuaremos hasta el 2024-2025 en 143 centros educativos que están ya conectados con Wi-Fi, a los cuales vamos a suministrar los dispositivos electrónicos para que no nos falte nada en estos centros educativos y los jóvenes puedan avanzar. Estaremos impactando 42.500 estudiantes ahora, marzo o junio, y incrementaremos un 20% en septiembre. La implementación de este programa de aprendizaje del inglés será monitoreado por los técnicos de inglés de los distintos distritos y de manera continua por la Unidad de Idioma del Ministerio de Educación a través de los indicadores que proporcionarán las plataformas educativas utilizadas. El programa de inglés como lengua extranjera está contemplado en el Plan Estratégico Nacional 2020-2024 y en el nuevo calendario de ejecución de metas institucionales del Ministerio de Educación. ¡Gracias!